Siento que me quema, siento que me quema, cuando esa mujer me besa yo siento que me quema Yo soy el galeno Yo no sé lo que es, pero siento un ardor, que me quema fuego lento y me enciende la pasión Yo no sé lo que es, pero siento un ardor, que me quema fuego lento y me enciende la pasión Siento que me quema, siento que me quema, cuando esa mujer me besa yo siento que me quema Siento que me quema, siento que me quema, cuando esa mujer me besa yo siento que me quema Y no me importa morir quemado por causa de un beso, si ella es mi perdición yo voy a morir por eso No me importa morir quemado por causa de un beso, si ella es mi perdición yo voy a morir por eso Siento que me quema, siento que me quema, cuando esa mujer me besa yo siento Mira ¡Cantara pura! ¡Cantarello! ¡En gole hubo! ¡Cógelo, cógelo! ¡Ahí! María, esa sí que quema Su rey, esa sí que quema Elizabeth Es así que quema La morena de la esquina Es así que quema Es así que quema Me quemó Es así que quema Es así que quema Y es así que quema Me quemó Belki Quema, quema, quema Quema, me quemó ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!